Una de las principales preocupaciones de quien viaja a otro país es saber el precio de las cosas. ¿Cuánto voy a pagar para comer y para comprar una comida en el supermercado? ¿Cuánto cuesta el alojamiento y el transporte? ¿Y las atracciones turísticas? En este vídeo vamos a hablar de cuánto cuesta España para que puedas tener una idea aproximada de cuánto puedes llegar a gastar durante tu viaje. Hola, ¿qué tal? Soy Toni y esto es España Total. Bienvenidos al canal de España Total, donde compartimos información y consejos sobre viajes por España. Si eres nuevo en el canal y quieres seguir todos nuestros vídeos, suscríbete y no te olvides de accionar el botón de las notificaciones para no perderte ningún vídeo. En la descripción del vídeo vamos a colocar todos los enlaces mencionados a lo largo de la grabación, para que puedas acceder a ellos más fácilmente. Este vídeo forma parte de una serie de vídeos con consejos básicos sobre España, donde hablamos de varios asuntos relacionados con el dinero, como dónde comprar euros o cómo solicitar la devolución del IVA. Vamos allá con los precios, pero no sin antes mencionar tres reglas básicas que seguimos a la hora de presentar valores. Siempre hablamos en euros, que es la moneda local. Hablamos de precios relacionados con la actividad turística. No vamos a mencionar precios de alquileres, colegios, seguros médicos y otros asuntos que se escapan de la temática del canal, que son los viajes turísticos a España. Y no hace falta señalar que hay grandes diferencias entre ciudades de España e incluso dentro de la misma ciudad también. Los precios que presentamos representan un abanico aproximado, que intenta ser representativo. Te vas a dar cuenta de que, comparada con otros países de Europa Occidental, España no es un país caro, pero tampoco es un país tirado de precio. Vamos a empezar con la comida y la bebida. Resolver la comida del mediodía en España es muy fácil, gracias a nuestro gran amigo, el menú del día. A la hora de la comida, y aprovechando el menú del día, calcula que puedes gastar entre 10 y 15 euros para realizar una comida bastante completa, incluyendo la bebida. Y entre 15 y 25 euros para una comida notable. Una pizza individual grande te puede costar entre 9 y 15 euros en una pizzería sentado a la mesa. Un buen plato de paella suele costar entre 18 y 25 euros si fuera una paella auténtica. Un vino completo en McDonald's cuesta en torno a 8 euros, pero no te estamos recomendando que comas en McDonald's ni mucho menos. Por un café vas a pagar entre 1 euro y 20 céntimos y 2 euros, dependiendo mucho del lugar. Un vaso de cerveza en el bar cuesta entre 2 y 3 euros. Medio litro de cerveza entre 3 y 5 euros. Y ahora vamos al supermercado, para aquellas compras básicas que te van a dar apoyo durante tu estancia en las ciudades. Estamos hablando de supermercados y no de pequeñas tiendas de conveniencia donde los precios son mucho más caros que en los supermercados, ten en cuenta eso. Una botella de agua mineral de 1 litro y medio en el supermercado te puede costar entre 30 y 60 céntimos. En la tienda de conveniencia el doble o mucho más. Por una lata de cerveza en el súper vas a pagar entre 50 céntimos y 1 euro. La lata de Coca-Cola en el supermercado te puede salir a entre 60 y 90 céntimos. El litro de leche en el supermercado, pues espera pagar entre 60 céntimos y 1 euro. La baguette de pan entre 30 céntimos y 60 céntimos. Una botella de vino en el supermercado, pues a partir de 2 euros ya vas a encontrar los más básicos. Por 4 o 5 te llevas un buen vino a casa. Vamos con el alojamiento, que es una parte muy importante de cualquier presupuesto viajero. Hay muchos tipos de hoteles, muchas franjas de precios y grandes diferencias entre ciudades y entre meses del año. En la temporada media, en una ciudad media puedes encontrar alojamiento económico a partir de 30 euros la habitación. Hoteles de 3 y 4 estrellas por entre 50 y 100 euros. Y lujo a partir de 100 euros. Contamos con dos vídeos en el canal dedicados a informar sobre las mejores regiones para buscar alojamiento en Barcelona y en Madrid. No te los pierdas. Y cuanto más céntrico sea tu hotel, más cara debe ser la tarifa. Hablemos ahora del transporte. A pesar de que uno de los grandes encantos de hacer turismo en España es recorrer sus ciudades caminando, en algún momento vas a tener que usar el transporte público. Y uno de esos momentos donde el transporte público es inevitable es a la salida del aeropuerto. Para salir del aeropuerto de Madrid vas a pagar a partir de 2 euros 44 céntimos. Puedes ver los detalles de las diferentes alternativas de transporte en el vídeo que hicimos explicando cómo salir del aeropuerto de Madrid. Para salir del aeropuerto de Barcelona vas a pagar a partir de 1 euro 13 céntimos. Es baratísimo y también puedes ver los detalles en el vídeo que hicimos explicando cómo salir del aeropuerto de Barcelona. El precio del billete de transporte público cambia mucho de una ciudad a otra. En Madrid el precio más barato que vas a pagar es 1 euro 22 y en Barcelona 1 euro 13. En otras ciudades los precios del billete individual suelen estar en torno al 1 euro. Ah, si estás pensando en viajar en coche por España tienes que saber que el precio del combustible en el momento de grabar este vídeo es de en torno a 1 euro 15 céntimos el litro de gasolina y de 1 euro 10 céntimos el litro de diésel. Pero ya sabes que los precios del combustible oscilan muchísimo dependiendo de las propias oscilaciones del petróleo en el mercado internacional. Y el último apartado importante en el presupuesto de los viajeros son las atracciones turísticas. Con el éxito creciente de España como destino del turismo internacional en la última década vimos como el precio de muchas atracciones subió muchísimo. Vamos a echar un vistazo al precio de las entradas en algunas de las atracciones más visitadas de España y más famosas también. Para visitar la Sagrada Familia vas a pagar 26 euros con audioguía. Para visitar el Museo Reina Sofía 4 euros en la compra anticipada. Museo del Prado 7,50. La Alhambra con los Palacios Nazaríes 14 euros. La Mezquita Catedral de Córdoba 11 euros. El Palacio Real de Madrid 12 euros. Y el Camp Nou de Barcelona 26 euros. Y aquí llegamos al final del vídeo. Esperamos haberte ayudado a tener una idea de qué esperar en cuestión de precios en España con unas pinceladas muy básicas sobre los precios más esenciales para un turista. Si tuvieras cualquier duda sobre el tema aprovecha para preguntar. Deja un me gusta si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir todos nuestros vídeos sobre viajes por España, suscríbete al canal. Nos vemos viajando por España. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.